Ingresa el código, envíen tus compras por un monto superior a 100 dólares. La actual alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y aspirante por el municipio de La Libertad Este, Milagro Navas, invitó a su contrincante por el partido Nueva Cidad, Michelle Sol, a realizar un debate para presentar a la población las propuestas que ambas pretenden ejecutar en la municipalidad, la cual está conformada por los distritos de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Huizúcar, San José Villanueva y Zaragoza. La alcaldesa dio un plazo de ocho días para planificar el encuentro.